La inauguración de la novena cumbre de los BRICS ha llamado la atención de más de 3.000 periodistas de todas partes del mundo. El discurso del presidente Xi Jinping respondió a muchas de las preguntas que el mundo tenía sobre China y sobre los países BRICS. A continuación, le presentamos una crónica de los momentos previos a la inauguración y las reacciones de las prensas al discurso pronunciado por el presidente de China. Periodistas de todos los rincones del mundo acudieron desde las primeras horas del domingo al centro de prensa internacional de la meridional ciudad china de Siemen. Consultaban información y preparaban los últimos detalles para la apertura de la novena cumbre de los BRICS, en la que el presidente de China, Xi Jinping, pronunciara el discurso inaugural. El contenido y las expectativas del discurso eran materia de discusión entre los miembros de la prensa. Lo que espero del discurso de Xi Jinping es qué es lo que habrá para África en este foro. Si hay algo para África, entonces estaré muy satisfecho. Más apertura, una China más cercana a otros países sin importar la latitud, básicamente, que genere no solo formación tecnológica, sino también cultural, económica y financiera. Eso es parte de lo que esperamos un tanto en temas de cooperación también. Es un tanto lo que estamos esperando y estamos a la expectativa de los periodistas que estamos cubriendo en este momento dicha cumbre. El momento por todos esperados finalmente llegó. Más de mil periodistas volcaron su atención cuando el presidente Xi Jinping subió al estrado y pronunció un discurso orientado a elevar la voz y la participación del mundo en el desarrollo. El presidente de China marcó en su discurso las pautas a seguir en la segunda época dorada de los países BRICS, haciendo énfasis en el desarrollo conjunto, la responsabilidad de cumplir con tareas contraídas y los esfuerzos para garantizar la paz y la estabilidad del mundo. El hecho de la formalización del concepto de BRICS Plus, que creo que sin duda es un elemento innovador que aporta toda la plataforma que constituye BRICS, porque ya no solo es la cooperación entre los cinco países miembros, sino que incorpora también la cooperación entre otras economías, entre otros países en vías de desarrollo, entre otras economías emergentes, y creo que eso es importantísimo. Lo que quiero destacar es que el mundo en el que vivimos hoy requiere urgentemente un entorno de paz, esperanza y energía positiva. Eso es lo que destaco del discurso del presidente Xi. Creo que está trabajando arduamente para propagar energía positiva, paz y esperanza para todo el mundo. Este discurso propagado por medios nacionales e internacionales marcará la definición que el mundo hará sobre China y sobre las responsabilidades de los países BRICS en los próximos años. El presidente de China, Xi Jinping, congrega a más países en vías de desarrollo de América, África y Asia. El discurso de hoy marca el tono para las sesiones de esta cumbre y también para una nueva época dorada de los países BRICS, que estará caracterizado por una mayor apertura, inclusividad y desarrollo compartido. Octavio Fernández, CGTN, en español, Siamen.